Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Hoy os traigo un nuevo episodio, el segundo episodio. Continuamos donde dejamos el capítulo anterior, en el cual pues empezamos a ver cómo era este juego, Biomutant. Eh, vale, tenemos que ir hasta ahí abajo. En el episodio de ayer, pues estuvimos, o sea, del yerno del otro día. Por favor, ¿puedes sprintar? Vale, bajamos por ahí. Sube de nivel. A ver. Ah, tengo dos puntos disponibles. Pues vamos a pillar 10 de fuerza. Vaya musculazos. Y 10 de agilidad. Lo que acabáis de oír es un mensaje. Ahora enseguida vuelvo. Ya estoy de vuelta. He tenido que llamar, o sea, me han llamado. Vale, eh, tenemos dos puntos de mejora. Solo todas las pistolas. Vamos a pillar... A ver qué es esto. Vamos a pillar este. Y también tenemos esto que... Pues vamos a pillar esta. Ah, que te os vale. Bien, pues... Subido de nivel una vez. Una vez subido de nivel. Anda, mira. Está equilibrada mi aura. Mutaciones. A todos juntos. ¿Y esto? No nos vamos a meter todavía ahí. Vale. Sí. Un momento. Bueno, no. No voy a hacer cortes, que si no... Me tardo cuatro horas para editar esto. Vamos a ver, porque quiero... Una cosa en ajustes. ¿Cómo se esprinta? O sea, esprintarse. Vale. Ahora, en principio, si yo le doy... Así esprinta. Ah, vale. Ahora sí. Es que antes tenía que mantener. Vale. ¿Y ahora por qué te paras? Ah, o sea, sí. Si pisa esto, se para. No. Madre de Dios. ¿Qué me ha hecho? ¿Pero ahora sí mantengo? Sí. Bueno, 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 bueno. Visita la aldea de tu infancia. Ay, por favor, por favor, porque me está recibiendo una cosa rara. Bueno, bueno, madre de Dios, me han mandado a pasar esto. Por favor, por favor, por favor. Eh, espera, ¿esto era? Ah. Pues no me he enterado cómo se hace la danza, la unruya esa. Madre de Dios. Y a puño limpio. Bueno, bueno, igual a puño limpio no. Muerto. Ah, que no está muerto todavía. Muérete, eh. Bueno, pues no. Bueno. Bueno. Patazatas. Esto en mi pueblo se llama petazetas. O sea, tengo que ser. Yo no entiendo esto, pero bueno. Adiós. Mejor ve con cuidado. Hay un Mump más adelante. La evolución los ha perjudicado gravemente. En especial a los Mump pobres. Los seres de forma y sin pelaje. Madre de Dios, si le he quitado casi media vida. Sí, casi media vida. Este no es uno de los Mump pobres. Este no es uno de los Mump pobres. O es un señor aquí con un amigo. Estamos poniendo pila. Vale, recanamos. No era muy guapo, la verdad. Muy guapo, muy guapo no era. Yo no entiendo. A ver, lo de sprintar. Si yo le doy, se supone que sprinta. Pero si yo mantengo, sí que sprinta. Y es lo que está desactivado. En este sitio, el tiempo se pierde, pero evoca un hormigueo en tu ser. Tiene algo especial y te atrae. Hombre, dice que es la aldea de mi infancia. Vamos a marcar territorio. He hecho una meada, anda. Veamos. Vale. A medida que pasa el tiempo, los recuerdos se desvanecen. A veces los sentimientos cambian. No se trata de quién fueras, sino de quién serás. La historia aún no ha acabado. Ahora sí, enano. Ecos de un pasado perdido como susurros en el viento. ¿Quién es ese? Aquí hay alguien que le planta cara al día. Sí, sí, sí. Se pregunta que dónde has estado y espera que hayas estado en el lago practicando natación. Soy más de guanfu. Entiende que el guanfu es duro. Por eso tu muma solo tiene seis discípulos. Hacer solo una cosa te ayuda a hacer más en menos tiempo. Cree que ya deberías saber nadar a estas alturas. Saber nadar no va a solucionar todos tus problemas, pero al menos no te ahogarás en ellos. Claro, porque yo cuando tengo problemas me tiro al agua. Que me tira. Me acaba de tirar al agua. Bueno, bueno, bueno. Yo le pegaría, ¿eh? Dice que no ha sido tan malo, ¿no? Es que casi me mata, por favor. Dice que el sentimiento de ahogarse es un gran recordatorio de la necesidad de aprender a nadar. Pero necesitas practicar más, mucho más. Sí, ahora vemos. A juzgar por la mirada de tu muma parece que has olvidado algo. Mi muma. Le prometiste que entrenarías con ella antes de que anocheciera. Es hora de irse. Es muy fácil, mamá. O sea, muma. No está descontenta con tu progreso, pero todavía tienes mucho que demostrar. Deberías saber que la práctica hace al maestro. Si vieras lo que estoy contenta. ¿Te verá en la plaza de la aldea? Tenía cosas que hacer. Lo comprende. Pero a veces hay que hacer lo que hay que hacer. No lo te quieres. Pues nada, muchas gracias, mamá. Aquí hay otra cara familiar con mucho de lo que pensar. Esperaba que tuvieras tiempo para ayudarle a recoger satarra para un... ¿Cómo se llame? Que está haciendo. No me importa. Le alegra oír eso de alguien que es parte de la nueva generación. Te debes a ti el cuidar del medio ambiente. Deberías buscar cosas que se puedan reciclar. No te llevará mucho. Bien, pues. ¿Dónde cojo la chatarra? Ah, mira. Ahí, ahí. Madre de Dios. Pero no te puedes mover cuatro pasos. Y cuatro pasos, ¿eh? ¿Puede? ¿Puede? Madre de Dios. ¿He visto un tío más vago? Ni el que me ha tirado al agua. Estaba en su... Se pregunta que qué cosa útil has encontrado. Tú sabrás. A veces es un experto, pero otras veces simplemente hace lo correcto. Puede obrar maravillas con casi todo. Te pregunta si sabes lo que es el superreciclaje. Eh... Hacer cosas impresionantes. Dice que pocos están dispuestos a hacer cosas pequeñas, pero si haces suficientes, pueden marcar la diferencia. Le encantaría enseñarte a superreciclar. Y la chatarra que has encontrado es un buen punto de partida. Bueno. Hora de crear. Bueno, espérate. Que ahora puedo modificar la base. Vale, creación base. Elige la base. Eh... No hay cual cual coja, ¿no? Uh... Está en abierto. Vamos a ver qué más hay. A una mano, a dos manos. Machaca a dos manos. Uy, esto me gusta más. Mira, ¿cómo me des eso? Uy, este me gusta. Vale, empuñadura. La empuñadura. Ah, la empuñadura. Eh, yo creo que este le pega. Este no, pero este sí. No, este. Perdón, este. Vamos a pillar este. Esto no me mandó arma. Madre de Dios. ¿Y hay una cosa para hacer? Bueno, esto no es así. Eso es una gran de que yo. Es lo que yo creo. Dice que no necesitas un arma cuando naces siendo una. Como me la quites, se arranca el gorro. Tiene ganas de ver qué será lo próximo que hagas. Parece que tienes talento para esto. Sí, 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 sí. Parece que está empezando a perder la paciencia. A ver. Sabes que no le gusta que la hagas esperar. Quiere que vayas a la plaza de la aldea inmediatamente. Entonces tienes una buena excusa. Compartes la responsabilidad de evitar. Quiere que crezcas y empieces a pensar. Necesitas seriamente encontrar tu propia identidad antes de que se marche. No he llegado a eso todavía, pero sí. Quiere que crezcas y empieces a pensar. Siempre has seguido tu propio camino, pero esta vez necesita que sigas el suyo. Joder, pero si me creo un arma mía. Me creo un arma mía, por favor. Que les machaco a todos. Parecen decididos. Más vale tener cuidado. Dice que te pares. ¿Que a dónde te crees que vas? ¿Mapá o le peps, Laura? Aunque dice que no es demasiado tarde para que te des la vuelta. ¿No pienses que te dejará pasar? ¿Qué dejó pasar a mi mamá? ¿Quieres saber quién te crees que eres? Prefiero ser nadie. Dice que tienes razón. Nadie le dice lo que tiene que hacer y eso te incluye a ti. Buf, la ha liado. ¿Qué si no tengo armas? Perdón chicos, justo se me ha cortado. Al parecer ya sé que pasa. O sea, quiero que lo explique en un vídeo. Por favor. Ha pasado. Mira, a mí se me presentase con esa cara y como me robes el arma te arranco la napia. Y me la ha robado. Te pregunto si te han herido y qué pasó. Tienen la humedia. Ella siempre está ahí para sus discípulos. Es su compromiso como Sifu. Y cuando ella los necesita a ellos, ellos están ahí para ella y para los demás. Lo más importante es que estés bien. Sí, sí, estoy bien. Es hora de centrarse en tu entrenamiento. Y no me darán el arma. Pues me he quedado sin arma. ¿Cuánto me ha durado? Estaba ahí, pues nada, unos metros. Bueno, que eso, que los vídeos se me paran porque tiene un máximo de 15 minutos. O sea, cuando llegan los 15 minutos se para y toca volver a dar. Aquí hay alguien cercano al corazón haciendo lo que mejor sabe hacer. Te pregunta si tienes tiempo para ayudarle a él también antes de ir al entrenamiento. Él desearía que eso fuera cierto para tu mumma también. Pero guiar a la aldea hacia el futuro y enseñar Wang Fu a sus discípulos parece ser más importante para ella cada día. Sugiere que vayas a encontrar artilugios e ideas para reutilizar tejidos viejos. Vamos, ¿no? ¿Hacen mi traje? Pues nada, ya a mi madre, ya se le va a adaptar la paciencia. Y hasta luego, Lucas. Es que es Popsi, tío. Es que es Popsi y Gizmo. Son más pesados. ¿Dónde está lo demás? ¿Dónde más tengo que buscar? Aquí. Tiene curiosidad por ver qué has encontrado. No sé. Ah, aprendí. Afirma que ya es hora de que aprendas y se ofrece a enseñarte con la satarra que has encontrado. Pues nada. ¿Qué ha hecho? A su gusto es demasiado vanguardista, pero a ti te queda fenómeno. Deberías llevártela para practicar. Tiene ganas de ver qué será lo próximo que hagas. Parece que tienes talento para esto. O sea, me ha puesto el cinturón ese. Bueno, a ver si ya me dejan ir con mi moma. Vaya, no podemos entrar por ahí. Y este es mi padre, al parecer. Si puedo estar por su casa, tan pancho. Digo yo que será él. Hombre, moma. Tu moma dice que ya era hora de que llegaras. Espera que estés tan a punto como dices. Dice que tiene ganas de empezar. No queda mucho hasta que anochezca. Pues es de día, loco. Es muy mono, eh. El pequeñito. Madre de Dios. ¿Ha empezado? Bueno, bueno, bueno. Tu moma dice que lo hiciste muy bien. Está orgullosa de ti. Gracias. Gracias por poner tanto de tu parte. Ha estado trabajando junto con Gizmo y Wizz en un regalo para ti. Deberías ir a verlo para saber qué es. Te lo mereces. ¿Dónde está? Dios mío, ¿qué es eso? ¡Ahí va! Es la... Mira, mira. No te vayas. Pilla el autómata. Como lo pillo. Tú, como lo pillo. Yo, por favor, que no puedo. ¡Pillado! Tumuma dice que no ha visto un aparatejo tan verde como esta cosita. Es maravilloso. Un trozo de esa tarra trónica como esta tiene incorporada tecnología del viejo mundo que la convierte en un potente dispositivo de comunicación. Se llama autómata y está sintonizado con tu ADN. Te seguirá allá donde vayas y verá lo que tú veas. Tienes suerte de tener un ayudante así. Tumuma dice que parece que está sin energías. Es normal. Vaya día. Pilla el autómata. Dice que con un buen descanso estarás bien mañana. Descansa y recupera fuerzas para mañana. ¿Volvemos al presente ya? Nada podría evitar que Lupa Lupa imprendiera el mundo en llamas. Pues nada, ya lo ha aprendido. ¿Dónde está el lupín ese? Lupa lupín. Eso es como echar leña al fuego. ¡Dale de Dios que casi me cae una balandilla! O sea, una... Esto también se va a caer, ¿no? Un último esfuerzo y lo conseguirás. ¿No se supone que con el agua se tendría que apagar el fuego? ¿No se supone que con el agua se tendría que apagar el fuego? Fueron elegidos para que los liderara. Aquí viene el pasado a atormentar el presente. Voy a duchar, eh. Toma, toma, toma. Sucre, Sucre. ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? Madre mía, eh. Estás pillando como tú solito. Bueno, eso es verdad. Me acaba de dar un puñetazo. Muma, por favor, no temas. Estás pillando, pero madre mía. Estás pillando y no te hagas. Debes atravesar el fuego y el agua para salir de aquí. ¿Qué haces, Muma? Tu Muma dice que puedes conseguirlo si crees en ello. Donde ella va, tú vas. La familia tira mucho. Estás en lo profundo del charco. No agites las aguas. El charco va donde quiere. Te llevará a la orilla si te dejas llevar por la corriente. Vale. Se lo han metido al agua. Es tonto. O la me caldo. O la me... O la me... Muma. Muma. Muma, por favor. No llego, eh. No llego ni para todo. Bueno, 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 bueno. Ya me lo he pasado. O sea, el llegar al charco se ha puesto esta cinemática. Eh, Muma. Muma, que te más. Muma. Quien ha vivido la vida con un corazón puro no debe temer a la muerte. Una parte de ella vivirá en el tiempo. Si se hace un sacrificio por alguien, no se pierde. Sino que pasa al siguiente. La vida debe cumplir. El sacrificio de verdad proviene del amor y de la necesidad cuando todas las demás opciones se agotan. Y la prueba definitiva de la conciencia es el deseo de darlo todo a cambio a salvarlo como amas de verdad. Lo que haces por ti muere con ti. Lo que haces por los tuyos permanece y me hace en verdad en su vida.